¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? Soy DayoScript, en realidad me llamo José Altozano y soy medio youtuber, medio periodista de videojuegos según me pillé la ocasión. Pues... actualmente escribo en una página llamada Mundo Gamers y subo videos a mi canal de Youtube y no sé, de vez en cuando a otros sitios más personales, pero vamos, eso es lo único profesional con alcance que tengo. Voy a hablar sobre la nueva corriente que está surgiendo en el periodismo de videojuegos, que quiere hablar sobre el videojuego desde una perspectiva que vaya más allá de lo técnico y lo tradicional, más allá de si es divertido, aburrido, dura mucho, está bien hecho. Textos que reflexionan sobre los temas del videojuego, sobre cómo trabajan las mecánicas del videojuego, un poco contemplarlo realmente como un arte igual que analizarías un texto o una película. Mis referentes vienen un poco de todas partes. A nivel de imagen, del montaje, qué clips uso como trabajo a nivel visual puede ser desde algún documental, film ensayo que ya he visto por ahí a otros youtubers como Super Bunnyhop, Lathan Crow, Nerdwriter, a programas como Días de Cine, películas, es un popurri de referencias. Y pasa lo mismo con como escribo, tomo de textos de cine, tomo de textos evidentemente de videojuegos, de todo lo que leo en sitios como Killscreen, Kotaku, Anait, tomo de youtubers, tomo en general de los libros, en general todos mis referentes es algo universal, no tengo un punto fijo desde el que acudir. Lo que me hace diferente supongo que sería un poco mis intereses en cuanto a cómo miro a los videojuegos. Yo como de toda la vida vengo del cine, pues tengo otra perspectiva y es como que traigo esa dinámica a la hora de pensar a los videojuegos y luego también pues todas las coñas que meto y las tonterías y las idas de cabeza pues también me diferencian al fin y al cabo, me fidelizan con la gente, me dan un punto carismático. El reto a la hora de crear contenido siempre es mantenerse relevante. Esto no quiere decir que tenga que subir un video en el momento en el que sale un juego, no es ha salido esto, tengo una semana para hablar o moriré. Es que puedo decir que tenga valor y que no hayan dicho los demás. Porque si al final lo único que haces es repetir lo que están diciendo otros y lo repites más tarde y la gente a la que estás copiando pues lo está diciendo mejor y ellos son los que inventan pues claro, ¿cuál es tu posición? ¿qué valor tienes? Y ese es siempre el miedo que tengo. Si lo que diré tendrá peso, si será interesante, si es nuevo, si es propio, si está bien hecho. Y el momento en el que se pierde esa relevancia pues ahí es cuando de verdad peligra mi posición. Opino que la industria en España lleva mucho tiempo apagada casi por completo y sin tener una voz propia. Es decir, miras los juegos de Mercury Steam que es como la gran compañía española que hay y parecería que son de cualquier parte menos de España. Y ahora desde hace dos, tres años está habiendo un pequeño resurgir sobre todo desde el frente indie y esos están siendo juegos con muchísimo más carisma de gente que se deja llevar por su propio estilo que no no sé más de autor y de momento va poco a poco aún no hemos llamado la atención no estamos al nivel de otros países referentes como Polonia o Suiza pero poco a poco salen juegos interesantes. hace poco por ejemplo hace un año salió Gods Will Be Watching y se llamó muchísimo la atención dentro de poco tendremos cosas como The Guest y así poco a poco evidentemente la industria no será fuerte de un día para otro pero estamos de camino. no 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 no